¡Anugarias! Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crecí un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me tiene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando, madurando este querer No debimos separarnos Fue un error, ahora lo sé Fue un error, ahora lo sé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Esto es la que quema Cargo Producciones